¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video de este su canal El Salvador en el Campo. Hoy es el video bueno, ¿verdad? Hay nada más para hablar de estos encastes, de estas novillitas. Ahí entre Gir y Holstein, que son las que se han encastado. Gir y Holstein. Ahí, hablando ya de cantidades, sería, vamos a ver, a ver si me sale. Lo quiero decir bien sin que se me enrede la lengua y sin confundirlos a ustedes, ¿eh? Porque es fácil solo decir lo que no se entienda nada. En este caso el encaste sería, a ver, tres cuartos de Gir y un cuarto de Holstein. Así es, no es mitad y mitad, ¿verdad? De uno o el otro. Es tres cuartos de Gir y un cuarto de Holstein. Y es el encaste que se hace para ir poco a poco mejorando la genética hasta lograr la mayor pureza. Y recuerden que la idea es la resistencia del ganado Gir con la capacidad de dar leche de la raza Holstein. Y aún dentro de la misma raza Gir hay que saber encastar, ¿verdad? Saber qué líneas usar y todo eso. Pero bueno, mientras tanto aquí hay un trabajito adelantado para que alguien quiera. Repito, estamos hablando de... Son encastes de tres cuartos Gir y un cuarto de Holstein. Ahí está. Espero de verdad no haberlos confundido. A veces les prometo que hasta yo me enredo todo, pero... Ahí tratando de darles la mejor información posible. Cualquier cosa, ahí en los comentarios pongan ahí... Si quieren el número telefónico de esta ganadería. Ahí les voy a facilitar el número de Christian, por ejemplo, para que puedan... Ahí comunicarse con él y le dicen que lo vieron en este video que dejamos a continuación. Y ustedes, pues siempre agradeciéndoles por estarnos viendo y apoyando este canal El Salvador en el campo. Y próximamente con más, más videos, reportajes de la ganadería y otras cosas más del campo. Saludos. Saludos.